El Raúl iba a decir el Julio, pero el Raúl sí baila muy bien. Un saludo muy especial a toda la gente de Sky. Así es, sueldo con toda la gente que nos está viendo allá de su casita, que en este momento van llegando a trabajar y otros van llegando a trabajar o van saliendo a trabajar. Porque nos vemos en la Ciudad de México a las 5 y media de la mañana y a las 11 y media de la mañana. La Ciudad de México pues con una localización espectacular.